El tema de nuestra sesión es ¿Qué harás hoy para que todos tengan oportunidades justas en el futuro? Nuestro fin en mente es discutir los problemas sobre el fenómeno de la desigualdad, así como practicar una actitud crítica y una postura empática para concientizar sobre la equidad y la justicia. Para empezar, hablaremos de la igualdad. La igualdad es un derecho fundamental que permite a todas las personas el acceso a las mismas oportunidades, a obtener los mismos beneficios económicos y sociales, así como a recibir el mismo trato. Pero la desigualdad continúa existiendo. Esta hace referencia a diversas situaciones donde existe una falta de equilibrio entre dos o más personas, se asocia directamente con la discriminación, pues esta conlleva a escenarios de exclusión y de violencia. Podemos encontrar nosotros diferentes tipos de desigualdad, como la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad educativa, la desigualdad de género o la desigualdad legal. Y esta se puede dar por diferentes factores, como sistemas injustos, corrupción, distribución injusta, acceso desigual o privatización. Por eso, la política social de nuestro país busca satisfacer las necesidades de manera inmediata. Y si bien en nuestro país se ha mejorado la cobertura de los servicios de educación, de salud, de zonas rurales y demás, todavía hay actividades en las que tenemos que seguir trabajando. Pensar en ser equitativos de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno. Realizar acciones afirmativas. El conjunto de actos y políticas que buscan mejorar la calidad de vida de determinados grupos sociales, étnicos, minoritarios o que históricamente han sufrido discriminación. Ayudarnos con instituciones como el CONAPRED, que se encarga de promover políticas y medidas orientadas al desarrollo sociocultural, así como de trabajar en formar la inclusión y garantizar el derecho a la igualdad y proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de discriminación. Así como también seguir las leyes, que nos hablan sobre cómo debe ser el respeto hacia toda la diversidad que existe en nuestro país. Atendiendo a esto, trabajaremos en una fotografía documental. Recordemos que en Artes ustedes revisaron que una fotografía permite congelar un fragmento de la realidad y muestra aspectos de la vida cotidiana. A través de dos fotografías, plasmarán la problemática que se está tratando. Y como pie de foto, contestarán las preguntas. Gracias. 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 Gracias.